Hola que tal nuevamente amigos soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Masterpiece MP52 más Thundercracker y bueno vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este Masterpiece Thundercracker ahí junto con Starscream precisamente vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno un avión de combate el cual es un avión real pero no sé qué nombre tiene y podemos ver lo que está en su base pedestal y ahí podemos ver en primer plano no en segundo plano podemos ver en modo robot a Starscream bueno y acá podemos verlo en su modo robot y podemos verlo en su base pedestal podemos ver que en sus cañones de mano puede a sus cañones de mano se le puede poner una simulación de disparo acá podemos verlo acá podemos ver lo que es la parte frontal de la caja del empaque de este Thundercracker bueno y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno y acá podemos ver los diferentes accesorios que tiene esta figura como por ejemplo sus caras intercambiables así como las simulaciones de disparo y de profusión para su jet bueno y acá podemos verlo en un comparativo con su versión original de generación 1 del año 1984 y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura podemos ver ahí bueno acá podemos ver que posee imágenes por ejemplo de las que fueron sacadas de uno de los capítulos de los capítulos de generación 1 precisamente y podemos verlo junto con otras figuras por ejemplo aquí junto con Sunway y Starscream y acá podemos ver bueno más en detalle más imágenes de la tanto de la figura como de su versión de la serie animada y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao y pues no